Salen a la luz nuevos detalles del oscuro pasado de Leticia Ortiz, que la realeza quiere ocultar. Leticia Ortiz, más conocida como la reina Leticia de España, ha sido blanco de controversias durante gran parte de su vida pública. Sin embargo, algunos episodios de su juventud, especialmente aquellos ocurridos en México, han permanecido en la penumbra, protegidos bajo el escudo de discreción de la Casa Real. Uno de los relatos más resonantes en este sentido proviene del libro Leticia Ortiz, una republicana en la corte de Juan Carlos escrito por el periodista Isidre Cuní, cuya publicación despertó un revuelo considerable en los círculos de la realeza y la prensa. Los secretos de Leticia Cuní, con un estilo incisivo y documentado, afirma que Leticia se sometió a un aborto a inicios de 1996 en el Hospital Médica Sur, en la Ciudad de México. En esos días, Leticia se encontraba en el país cursando un máster en periodismo y buscando su lugar en la escena profesional internacional. La base de esta afirmación, según Cuní, radica en un supuesto informe del Centro Nacional de Inteligencia, CNI, de España, que se habría mantenido en secreto durante años. La polémica no se limita a ese episodio en México. Según el autor, Leticia tuvo también un pasado de consumo de sustancias, e incluso fue detenida por posesión de hachís durante su época de estudiante en el instituto, un período en el que mantuvo una relación con el profesor y escritor Alonso Guerrero Pérez, quien posteriormente sería su primer esposo. Para Cuní, Leticia es una figura compleja, en quien coexisten rasgos admirados y reprobados. La reina ha despertado tanto fascinación como rechazo en el público, una reacción ambivalente que probablemente se deba a su carácter y su pasado, inusuales en el contexto de una corte real. La llegada de Leticia a la familia real española representó con acento agudo un soplo de aire fresco y un desafío a las tradiciones. De periodista a reina consorte, su transformación ha sido vista como una inspiración para muchos, y una amenaza por otros que prefieren la realeza intachable y libre de polémicas. El análisis de Cuní explora justamente esa polarización. Leticia es admirada por su profesionalismo y criticada por su pasado, en una eterna dualidad que la ha convertido en una figura tan imponente como polémica dentro del entorno monárquico. Una noche pensaba en tu traición, ¿cómo fuiste capaz de ir mi corazón? Y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. ¿Pero qué voy a hacer si el destino es así? Te burlaste de mí y de todo mi amor. Ahora soy feliz, estoy lejos de ti y tengo un nuevo amor, porque con tu traición mataste mi ilusión Una noche pensaba en tu traición, ¿cómo fuiste capaz de ir mi corazón? Herir mi corazón. Y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. Quiera Dios, donde quiera que vayas, encuentres a tu lado quien te pueda querer. Como yo a ti te quise, falsa mujer, quiero que toda tu imagen se disuelva en el aire Y nunca recordar lo que fuimos ayer, porque no nací para rogarte, yo no he sido un cobarde He logrado olvidarte, falsa mujer. Gracias. 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 Gracias.